Tranquilos muchachos, en semana 9 se van a acordar de este chiste y lo van a entender. Entonces, la idea es que tú tienes que aprovechar ese momento donde ahí estás bien concentrado, esos 45 minutos. Tú agarras y dices, ok, 45 minutos. ¿Qué hago en los 15? Desconéctate, por favor. No es que, no, voy a sacar a mi perro y empiezas. Ah, pero es que esa recta se cruzaba a dos puntos con la circunferencia y estás haciendo cualquier... Y estás todavía metido ahí. No, es que a mí me dijeron que el valor absoluto se definía, era así, estás haciendo otra cosa. No, no, salte de lo que estás haciendo, desconectate. Capaz tienes otras labores y otras cositas que tienes por ahí pendientes. Aprovechalo, pero te desconectas. Después de esos 15 minutos, te vuelves a sentar, ¿sí? Y dices, ok, 45 más estudiado. Se acabó el partido. ¿Puedes hacer otro partido en el día? Sí, pero primero un break largo. Por lo menos una media hora. Aprovecha ahorita en el primer trimestre que solo tienes fuerte, fuerte, a nivel de inteligencia lógica y matemática, tienes Mate 1. ¿De acuerdo? Chicos, desde semana 1. Por ahí es el jueves de semana 1. Estamos totalmente a tiempo. Por ahí es el jueves de semana 1. Usted agarre y todos los días, de aquí hasta semana 2, por lo menos juegue un partido de fútbol diario. Diario. Ya cuando llegue semana 3 y semana 4, usted acelera. Dos partiditos. ¿Me explico? Porque si no, cuando usted llega semana 4 y en semana 1 no se puso a jugar ningún partido de fútbol diario para estudiar, usted va a querer la Liga de Campeones solo en el primer día. Y 10 tazas de café así, 2 de la mañana y usted se presenta aquí como un zombi. ¿Y qué aprendió? Nada. Solo abrió la nevera 200 veces. Usted desde semana 1 debe ir poco a poco. Y el tiempo invertido tiene que ir acelerándose. Y eso depende mucho de la disciplina que tú tengas. Hay gente que se sienta y no necesariamente pararse a la nevera. Tiene el teléfono ahí al lado. La tentación. Que habrán publicado hoy. Me voy a meter en Instagram. Un momentico. Cuando le dan hasta arriba resulta que van por la semana pasada. Pasaron 40 minutos. Y tú dices, no, pero es que eso no me está rindiendo el tiempo. Desconéctate si vas a estudiar en ese partido de fútbol, en esos 45 minutos. Desconéctate hasta del teléfono si es posible. Para que realmente lo puedas aprovechar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estrategia que yo ya, por ahí al final del tercer año, empecé a aplicar. Al principio, de verdad, sinceramente me hubiese gustado haberla conocido y empezar a distribuir el tiempo. Y te das cuenta cómo esas fulanas 5 o 6 horas que estás invirtiendo en un solo día, cuando lo haces de... Al final son hora y media de estudio, ¿o no? Diario. Desde semana 1 y semana 2, porque son 45 y 45 minutos. Hora efectiva de estudio es hora y media diaria. Hora y media diaria que se nos va en las redes sociales, haciendo X, Y, Z. Tú la estás invirtiendo como debe ser. Y cuando llegues a semana 4, te percatarás que ya la cosa había quedado aquí. Tienes que simplemente pulir y empezar a hacer detalles para que tu aprendizaje aumente. Cuando hagas un ejercicio, cuando hagas un ejercicio que es tipo... Ahorita en Mate 1 hay muchas guías. Muchas. Aprovechen todas las guías. Siempre hay una que te va a gustar más que otra. Pero aprovechen todas las guías. No es resolverla toda y... No, ya la resolví toda, cosa es suficiente. No. Cada vez que tú hagas un ejercicio, ¿se acuerdan cuál era la metodología? Primero. Vamos a decir que... ¿Ah? ¿Qué me preguntan? Segundo. ¿Qué información me sirve? Tercero. Plan de acción. ¿Se acuerdan cuando les dije que George Paul ya tenía un cuarto paso? Que ese es para un preparador. Cuando dábamos las clases en ese entonces en escalera. ¿Saben cuál es el cuarto paso? George le llama visión retrospectiva. ¿Qué es eso? Pregúntate. ¿Qué pasaría si... ¿Cómo así me dirás tú? Terminaste el ejercicio. Ahorita en Mate 1, valor absoluto en desigualdad. Ay, pero ¿qué pasaría si... Este valor absoluto en vez de estar aquí, estuviese aquí. ¿Qué pasaría si... Esto... Si yo lo elevo al cuadrado, ¿qué pasa? Me dará lo mismo. O ¿qué pasaría si la recta en vez de ser tangente, cortara la circunferencia en dos puntos? ¿Qué pasaría si... Y eso lo tienes que hacer estudiando. No, en el parcial. Cuando estés estudiando, tú agarras el ejercicio, interpretas tus tres pasos, tu plan de acción. El plan de acción ya te dice que aprendiste. Lo demás es carpintería. Tú agarras tu plan de acción. Llegaste. Listo. Ajá, pero no, espérate. ¿Qué pasaría si en vez de estar esto así, me colocan es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué me da? Y eso te nutre. Expandes, digamos, el radio de lo que es tu conocimiento. Y eso te va a permitir a ti que cuando llegues al parcial, tú, lo que te coloquen allí, no importa, ya tú lo pensaste previamente. ¿Qué te quedó la duda? ¿Te quedó la inquietud? Para eso los profes tienen horas de... ¿Cómo se llama estas horas? De consulta. De consulta, gracias. O la asesoría, de consulta. A ver, en la misma clase al final. Ese, profe, no preguntica que estaba estudiando. Y se me ocurrió, fue esto, pero no hallo por dónde entrarle. ¿Me puedo ayudar? Y el profe te va a ayudar con toda la seguridad del mundo. Pero depende de ti. Aquí la universidad es... Ábrale la puerta, por favor, a todos y dele, caminen. El que se quedó, se quedó. ¿Por qué? Porque fue su decisión. Aquí nadie te va a venir, no, mijo, pero venga para acá, haga esto. No, la Simón te enseña eso. Esa cebollita, esa cebollita, ese logo, define el profesional integral que tú vas a ser cuando termines la carrera. Ahí cuando diga tu nombre y tu apellido, tu título, ¿lo han visualizado? Visualícenlo, visualícense con la medalla puesta. Qué pinga, ¿no? Entonces visualizas con tu título y con tu medalla. Y en la cebolla dice, profesional capacitado a resolver lo que le dé la gana. A trabajar bajo presión. A nivel de cosas por resolver. No es que le dan a meter presión en la empresa, ¿no? A poder resolver las cosas. A que simplemente, a medida que van pasando circunstancias que puedan tropezarse, mira, se para, voltea y dice, no, que este es el camino, voy por aquí. Eso, si somos ingenieros, por ejemplo. Ese es el trasfondo, el ingenio. El inventarse, el resolver. A eso tienes que ir. Tú a lo largo de la universidad, mi gente, tienes que hacer esto. Básicamente, este eres tú. Tú tienes que llevarte. Aquí nadie te va a llevar. No, que es que yo tengo un amigo que se graduó en cinco años. Pero yo me gradué en siete o en ocho. ¿Quién dijo cuál es el tiempo perfecto? Esto no se trata de una carrera de velocidad o con quien termina antes. Se trata de una carrera, muchachos, de disfrutar el paisaje. Una carrera de que tú realmente el camino te lo estés tripeando. Si fueron para ti cinco, para ti seis, para el otro cinco, para el otro siete. Cada uno tiene un proceso totalmente diferente. Y para algo va a ser el hecho de que alguien se gradúe en el N cantidad de años que sea necesario. Lo importante es que tengas claro hacia dónde tú vas a ir. ¿Me hago entender? Entonces, hay muchas personas que dicen, no, que es que yo estoy ya viendo Mateo 1 por tercera vez. ¿Cuál es el problema? Eso te da información, qué debes hacer, qué cosas debes realizar para poder darle y despegar. Te aseguro que tú resuelves eso de Mateo 1. Hermano, parpadeaste y ya estás aquí bajando estas escaleras recibiendo la medalla. ¿No lo han visualizado? Hagan ese ensayo un día. Cierren los ojos y visualícense. Parado ahí, bajando estas escaleras. Es la sensación más arrecha del mundo. Y me perdonan la palabra. Es la cosa más impresionante. Ahí se detiene el tiempo. Todo empieza en cetáceo a moverse. Y tú ves las cosas cuando de repente una voz del tipo partió de ajedrez por radio y te dice, José Pérez. Me llamaron a mí. ¡Ay, ese soy yo! Y empieza ese camino bajando las escaleras. ¡Ay, regalo, grés esta vaina! Pero lo importante es que te hayas disfrutado de ese camino. Que no hayas ido. Llegué aquí porque tuve que llegar. ¿Me explico? Ahora entonces, hay personas que dicen, no, no, yo estoy estudiando esta carrera porque esta es la carrera que da la plata. Porque esta es la carrera que da el dinero. ¿Y en qué momento estás pensando tú en cuál es la carrera que te hace a ti feliz? ¿Me explico? Existen muchos casos, muchas cosas. Todo el mundo es, para todos es relativo, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Pero que sea realmente algo que a ti te llene, te nutra. Que ese camino te lo disfrutes. Y más adelante estoy segurísimo que cada uno va a entender por qué esto era nuestra carrera, para qué lo hicieron, por qué el tiempo que se dedicaron a terminarla. Pero eso sí, que haya sido una carrera que a ti te llenara. Que tú digas, pana, valió la pena. Cada segundo que transcurrió, valió la pena para llegar a ese momento que a ti te llamen, subes por esto. Es más, antes de que te llamen, tú te sientas ahí como están ustedes ahorita. Ustedes se sientan ahí así. Todos tus familiares están por la parte de afuera. Y tú adentro así como que, ay, este es el auditorio. Y esto es todo. Cuando de repente, estas paredes, tú estando sentado ahí vestido de zamuro, las paredes empiezan a subir. Y tú ve a todo el mundo y que, ay, mírala allá, mírala allá, mírala allá. A buscar dónde está tu familia sentada. Ese es el... Ese es la licencia que se va a aspirar. Ese ni siquiera es el final del camino. Ese apenas es el comienzo del camino de muchos. Pero es parte de un proceso y el proceso de todo es completamente diferente. Tú tienes que entender que para cada uno es totalmente distinto. Y te aseguro que a lo largo del camino, tú puedes saber cuál va a ser tu propósito. No se preocupen. Existen personas que a los 40, 50, 60, a los 20, a los 30, no importa la edad, todavía no lo saben. Pero es que, ¿quién dijo que eso está bien o está mal? Simplemente es así, ya. Lo importante es que tú tengas mirada clara hacia el horizonte de entender cuál sería tu propósito, para qué estás haciendo algo. ¿Sí? Cuando tú haces algo que te hace feliz, tú ya no lo puedes llamar trabajo. Tú no llamas trabajo a algo que a ti te hace feliz. Y al final, el dinero es orgánico. Llega. Va a llegar. Lo que a ti te hace feliz, atrae el dinero. Eso es energía. Eso es orgánico. A partir de allí, tú estás aportándole algo al mundo. Aportando algo. Lo que sea. Puede ser en la parte de ingeniería, en avances tecnológicos, en desarrollos biológicos. Lo que sé yo, es lo que sea. En el área de la ciencia, en música, en el arte, lo que sea. Pero estás aportando algo. Y la licencia vuelve a expirar. No sé por qué hoy sale. Siempre sale cuando la enciende y ya. Y hoy le digo por salir. De hecho, en la mañana no salió así. ¿Cuánto? Y arriba, vas mezclando todo. La combinación de todo eso te va a decir a ti cuál es tu propósito. La combinación de todo eso te va a decir a ti cuál es tu propósito.